Tuvimos 247 casos en Comodoro, es algo que por un lado esperamos, porque también es cierto que la municipalidad decidió aumentar la cantidad de testeos y cuando uno testea más, claramente tenemos mayor cantidad de casos. Entonces, para nosotros no era un riesgo encontrarnos con un número así. Obviamente que asusta en cuanto al aumento, prácticamente en duplicar la cantidad de casos respecto a días anteriores, pero yo prefiero tener la información veraz y la realidad de lo que está ocurriendo en la ciudad a ocultar si tenemos 20, 30 casos porque testeamos a 70, 80 personas. Entonces, si estamos prácticamente con una positividad entre un 25 y un 30%, significa que estamos testeando prácticamente más de 1.000, 1.200 personas por día. Sumado a eso, también todos los estudios de PCR que se hacen en el sector público y algunos, tantos otros más en el sector privado, generan que tengamos estos números. Lo más preocupante para mí es la cantidad de camas, como lo digo habitualmente, y cuando me preguntan ustedes permanentemente si las medidas serán las mismas, serán las mismas en tanto y en cuanto las camas de los hospitales públicos y privados puedan soportar que el sistema funcione. Yo no me voy a atar a 14 días a un decreto, si tengo que tomar determinaciones a partir del día de mañana porque la situación varía y vemos que el panorama es complejo, tomaremos medidas en forma inmediata que probablemente tengan que suceder. Lo que sí quiero volver a recalcar y poner en información nuevamente, es la intensidad con la cual debemos comunicar permanentemente que estamos en una situación de gravedad extrema, que estamos en Comodoro y en todo el país, en una situación gravísima. Ayer tuvimos récord de personas fallecidas y récord de cantidad de casos. Toda esta información regional forma parte del contenido del Grupo Azul Media, del cual Canal 9 es parte integrante. La podés encontrar en nuestro sitio web, canal9.tv, y en nuestras redes sociales. Y cada una de nuestras transmisiones y programas de noticias en vivo por Facebook y a través de nuestro canal de YouTube, nos encontrarás como arroba canal9comodoro. Muchas gracias por su atención. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.